No ha salido el sol, que Ana y Miguel, ya prende llamas Ella sobre el pobre mujer, deshace la cama en la que está Totoporona, prefiero mirar, los héroes no perdonan Ella sobre el pobre mujer, deshace la cama en la que está En la que está en la que está en el mundo, en el mundo Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí y sombra ya maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores, de colores En los viernes y talas y en la flor sana planta Nos vestimos y seguimos Para dar una vuelta Sin pasar de la muerte, eso sí Que los muertos aquí es donde tiene que estar El cielo por mí se puede esperar Ayer me moriré en tu fiesta, me maté Con calvora para todos y algo de coñer Mucha niña por la peor, niña por la sol La cruz en su color, no pasaremos siempre juntos Y moriremos juntos Allá donde vayamos seguirán nuestros asuntos No te saltes la mano Que el viaje es infinito Y yo cuido que el viento no despeine tu flequillo Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias!